Bueno mis hermanos, es un gusto poder saludarlos en este lunes 9 de agosto del año 2021. Alabemos a Dios por su misericordia, porque nos concede una nueva jornada de poder encontrarnos, de escuchar la palabra de vida. Démosle gracias por este nuevo despertar, por la noche que ha pasado, y porque se nos confía este nuevo tiempo para saber administrar. Señor, gracias, bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Escuchamos hoy el consejo de Moisés al pueblo de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al 22. Ojalá te lo leas completito. Simplemente, yo voy a algunos, dice él. Observa los preceptos del Señor, para tu bien. ¿Acaso del Señor no son los cielos, y la tierra, y todo lo que habita? Bueno. Entonces, circunciden su corazón, no endurezcan la cerveza, la cabeza, porque el Señor es su Dios. Todos los días luchen por confesar la grandeza de Dios. Dice que él no es un Dios parcial, ni acepta soborno. Por eso a él no le podemos engañar. Hay que amarle tal y como somos. Ama al inmigrante, porque también fuiste inmigrante. No te olvides. Porque estás en una posición diferente. Te vas a olvidar de la caridad o de los más necesitados. No, no. Yo tengo cierto miedo, ¿no? Con personas que llegan a un servicio público. Porque la estructura a veces los cobija, ¿no? Cuántas traiciones. Cuántos daños a los hogares. Porque están en un servicio público. Porque pareciera que allí como que la lujuria campea, ¿no? Y pareciera que fuera normal. Y entonces encontramos casos bochornosos, ¿no? Personas que exigen, ¿no? Sexo. Para poder estar y darle un puesto. Te mantengo en el oficio, pero si tú te acuestas conmigo. No, hermanos. Conductas reprochables. Entonces hay que orar por los servidores públicos. Por todos estos puestos. Donde el enemigo campea y tienta. Usted sea un hombre con criterio diferente. Una mujer con criterio diferente. Debes servir, claro. Debes involucrarte en la cosa pública. Pero tiene sus límites. Entonces hay que orar. Acoge al emigrante. Porque fuiste también emigrante, dice Dios. Teme al Señor. Teme al Señor. Mantén tu corazón en relación con Él. Para que puedas hacer diferente las cosas. Teniendo a Dios en tu corazón. Aunque llegue la tentación. Tú vas a poder vencer. Porque has hecho del Señor tu sombra. Tu refugio. Y el Señor. Dice como el polluelo. Como la gallina que abraza a sus criaturas. También lo hace Dios. Bajo sus alas. Salmista dice. Glorifica al Señor de Jerusalén. Glorifica. Bueno. Un nuevo día. Para glorificarle. Y. El Evangelio. Nos habla. Que Jesucristo. Manda a Pedro. A pagar los impuestos. Y le dicen. Pero. No deberían cobrarle a los hijos. Se supone que los impuestos. Son para los extranjeros. No para los hijos. Pero bueno. Págales. Y lo manda a coger un pez. Y de ahí sale. Una moneda. Y con eso va y paga. Mis hermanos. Es importante esto. Usted debe pagar sus. Deudas. Usted no puede hacerse loco. El hecho de que pase el tiempo. Y tal vez no te cobren. No quiere decir que estás exento. De pagar la deuda. Debes pagar la deuda. Por eso. Tienes que ser. Una persona sensata. No te endeudes. Aprende a administrar. Y si administras bien. Te alcanza y sobra. Pero si alguien. Te fió. Y usted dijo. Yo te pago. Págale. Págale. Sea un hombre honrado. Sea una mujer honrada. En estos campos. Y en todos los campos. Nos confiamos en la protección. De Santa Teresa. Benedicta de la Cruz. Una filósofa. Mística. Religiosa. Y mártir. Alemana. Que murió. Por la persecución nazi. Nos encomendamos a la Virgen de Balvanera. Señor bendice a cada uno de los hermanos. Que hoy. Escucha en este momento. Gloríficate en sus vidas. Y sosténlo para obrer. Saber obrar. Ven a bendecir a los enfermos. Por tu misericordia. Y da el don de la unidad de las familias. Da el don Señor del discernimiento. Para que ningún puesto. Sea un camino. De distanciamiento. De tu voluntad. De ruptura. De la vocación humana. Del respeto. Del matrimonio. Señor. Ilumina a quienes están al frente. De las grandes empresas. Empresarios. Empleadores. Y también empleados. Que para escalar a veces. Venden su cuerpo. Se entregan. Sin dimensionar. Que esa conducta es desviada. Ven Señor a sanear. Ven Señor. Señor. Sana el corazón. Haz que. No se pierda por. Ambientes. Alcohol. Fiestas. Cosas. Cosas sociales. Que. Lejos están. De dar testimonio. De tu amor. Y de la limpieza y precia de tu corazón. Bendícelo abundantemente. En nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Bendecido. Luna en mi hermano. Me confío también a sus oraciones. Dios les bendiga. Virgen de Valvanera. Ruega por nosotros.